El coche está mojado, hijo. Quítate del coche. Recárgate acá, si quieres. ¿Aquí? Ajá. Ahí no está mojado. Te pongo tu gorro. ¿No tienes frío? ¡No! Pero traes la pelona muy pelona. Se quiere acomodar el gorro, pero se jala la oreja en lugar del gorro. ¡En la derecha! No está si yo mote. Una her pods de belleza. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esta lluvia...